De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales al fumbanchar Y ese fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma Cuando tú no estás, la tierra te empuja, de raíz y cal La tierra suspira, así no te ve más La tierra donde naciste, no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma Cuando tú no estás, siguen los fregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna, cielo agiró entonando el sol Y cada calle que va a mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando Corre en la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma Cuando tú no estás, la tierra te empuja, de raíz y cal La tierra suspira, así no te ve más Tiene un caído, tiene un lamento, nunca lo olvido Mi tierra, la llevo en mis sentimientos, sí señor Mi tierra, oigo ese grito Mi tierra, vive el recuerdo Mi tierra, corre en mi sangre Mi tierra, la llevo por dentro, como no Mi tierra, canto de mi tierra, ve y salga Sufro ese dolor que hay en su alma Mi tierra, aunque esté lejos yo la siento Mi tierra, y un día regreso yo lo sé Mi tierra, y un día regreso yo lo sé Mi tierra, y un día regreso yo lo sé Si siguen los trecones La melancolía Cada noche junto a la luna El cielo a giro entonando el son, cada calle quema mi pueblo, tiene un caído, tiene un lamento, la nostalgia de su voz, me llega con fuerza al corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás, la tierra te empuja, tierra y sigal, la tierra suspira si no te ve más.